A Miguel, tu protección En la tierra y en el cielo Hacerte mi corazón Ven y reciba el consuelo En Calbuco tenemos una tradición antiquísima, 400 años de historia de fe, en donde hay un personaje que es muy importante que es el fiscal y este personaje congrega además de él como persona a otros que trabajan en la capilla que son los patrones y las patronas y ellos cada cierto tiempo con el padre Antonio Banquésel que fue uno de los grandes impulsores de la continuidad de los fiscales se reunían para hacer un congreso para ver el trabajo que iban realizando Queridos hermanos, reciban ustedes una cordial bienvenida en este congreso Como le dije yo, la fuerza en las penas no me termina, todo lo contrario la fuerza en la fe está joven, bien joven y esto no me jovenció más porque para mí yo en este momento estoy cumpliendo una meta, bien claro no solo yo, yo sé que todos aquí estamos contentos con su visita que Dios la Virgen lo bendiga de corazón San Miguel Alcalde que lo acompañe y tenga un feliz regreso cuando regrese mañana el abrazo va a ser grande o una mujer a lo mejor no se va En Chiloé, en la diócesis de Ancud, ellos están mucho más avanzados en este sentido tienen mucho más acordes, tienen melodías para cada imagen y fueron invitados y gracias a Dios aceptaron la invitación, han participado con nosotros y eso nos ha dado también a nosotros un motivo de seguir trabajando para el bien de nuestra comunidad Siempre la música ha sido un ingrediente muy importante dentro de las comunidades tanto de Chiloé como en todas partes del mundo sabiendo que los pasacalles y todos los fiscales y sus restos son un patrimonio vivo y que son las más puras cosas del hombre de campo, de la persona más humilde que tienen cierto como oficio el tocar los pasacalles, hacer canciones expresar canciones, hacer una danza que son todo muestras de expresión de acuerdo a la perspectiva donde uno vive A mí, yo me siento muy orgulloso y mi familia también por lo que tocamos, por lo que sabemos Fortalecer el trabajo de los pasacalles, son músicos, artistas, que alguno toca el acordeón, la guitarra, el bombo y que le da sentido de fiesta a la celebración para que los demás se enteren de que hay una fiesta, de que hay un encuentro y es reanimarlos tal vez buscar a los que ya se habían un poco alejado de este trabajo, de este servicio y animar a otros, especialmente a los más jóvenes a que se atrevan a ser testigos Años atrás era nuestro deseo de estar con nuestros hermanos de Chiloé pero se dio el caso que ellos ahora vienen con los pasacalles y también van a ver que es un compartir de todos los que llevamos la tradición Los fiscales, los indígenas que se prepararon para levantar sus comunidades para que ellos sean servidores de las comunidades y eso se está rescatando, se ha rescatado Recordemos que los fiscales eran indígenas igual que todos los demás pero todos tenían obligaciones para con la corona entonces lo que hizo el gobernador de Chile fue que a los fiscales los dejó exentos que solo se dediquen a eso al tema de dedicarse cierto catequista o fiscal de sus comunidades Que el Señor bendiga nuestros alimentos, nuestros padres, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Si, mira, gracias Mira, las debilidades que hay en Chiloé es que de repente en algunas comunidades el fiscal que ha sido de por muchos años deja de ejercer su labor y nadie se quiere comprometer a tomar ese cargo Ahora lo que se está mucho en Chiloé se está nombrando coordinadores de comunidades que no es lo mismo que ser fiscal porque la labor del fiscal como decía en delante es preocuparse de su comunidad sacar adelante las fiestas patronales preocuparse de la actividad que hay que hacer durante el año en la iglesia cuando el sacerdote no está y hay alguien enfermo tiene que ir uno a verlo a asistirlo y muchas veces ayudar a alguien a morir porque el sacerdote está lejos o simplemente no está nomás así llegamos a acompañar a las personas cuando realmente ya les tocaba partir a la presencia de Dios y ahí estábamos muchas veces a la semana completa al mes completo a las tardes teníamos que ir por si parte porque uno no es Dios del cielo va a saberlo ahora pero la familia quería que haya un fiscal ahí para que esté para hacer oración en el momento que parte eso es una gran riqueza de la iglesia un tesoro y después dice por lo tanto apoyar y valorar el servicio pasado y presente de las instituciones de los fiscales de los patrones y patronas como un legado importante en la historia de nuestra antidiócesis por ejemplo menciona los congresos de fiscales el respaldarazo que nos dio Monseñor fue notorio esto no es cualquier cosa las parroquias que tiene la tradición del fiscal Monseñor y la diócesis los toma muy en cuenta los dijo y en el síndodo se habló de eso y quedó estampado entonces todos los cargos que cada uno tiene son servicios que nosotros prestamos hacia los demás así que yo me tocó exponer acerca de cómo está haciendo el servicio que hacemos en las comunidades los patrones las patronas los fiscales y todos los otros ministerios que hay cómo se está realizando hoy día que se está viviendo en unos tiempos modernos con otro tipo de avances tecnológicos cómo la iglesia también los está absorbiendo y cómo se está viviendo con la idea de mantener lo que tenemos y cuidar lo que hay y que ojalá en el tiempo se perdure bueno van más de 400 años y pensamos de que no es tan fácil de que se pierda bien bueno porque hemos escuchado hartas de cosas de las comunidades los los pros y los contras y eso es bueno porque te te incentiva a seguir adelante porque te enriquece pienso que ojalá no dejen de hacerlo porque es bueno rescatar las tradiciones y mantenerlas que cuesta mucho algo que te alegra algo que te enriquece porque cada comunidad en su fiesta patronal vibra con esto es lo que le da vida a la fiesta le da cada comunidad tiene algo propio y eso hay que rescatarlo no hay que dejar que se pierda como decían nosotros en el con la fiesta de la virgen tenía cuatro cosas a calle se perdieron dos quedan dos y ya no podemos rescatar eso porque ya no hay gente antigua que se acuerde quienes van a ser esos días los encargados seguir ese legado nos preocupa un poco y dejo una interrogante ¿qué pasará con el recambio de los músicos? algunos estamos altos viejitos ya y todavía 30, 40 años y no tenemos recambio pero pudimos conocer la realidad de ustedes conocer la historia de ustedes conocer sus fiestas conocer los instrumentos conocer la historia ¿no es cierto? la cultura de ustedes y que estamos súper agradecidas de que nos hayan facilitado la información muchas gracias este reconocimiento tesoro humano vivo tiene que ver con que esta fe esta religiosidad está viva en las comunidades y eso es lo que nosotros hoy día podemos observar a través de este congreso a través de las fiestas a través de los pasacalles este patrimonio que nosotros entendemos que es suyo que es vuestro está vivo y Gracias por ver el video